Ahora sí, ya presioné el botón de grabación. Ahora sí, presten atención. Estamos en la clase 32, un tema dirigido pues a los alumnos del segundo grado de secundaria de la institución educativa ELI. Muy bien, muy bien, felicito a todos porque han ingresado colocando su nombre y apellido. Muy bien. Bien, los micrófonos en estos momentos están activados. Si es que ustedes quieren participar, levanten la mano para que la clase sea más amena. Y ustedes también pueden dar sus opiniones sobre lo que voy a hablar. Tengan listo un lapicero, una hojita, su cuaderno. Muy bien, y ahora sí les pido que presten mucha atención. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué estudiamos esto? ¿Qué queremos aprender? Primeramente, nos vamos todos a trasladar al continente europeo, porque es en Europa donde sucede todo lo que hoy vamos a hablar, sucedió en Europa, ya en Europa, hace mil años. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver. Uy, ¿qué pasó acá? Bueno, parece que se plantó. Se plantó nuevamente. Se plantó esto. ¿Qué habrá pasado? Muy bien. Entonces, vamos también a estudiar cuál fue el tiempo de duración que duró este imperio. Todos los imperios que han aparecido en el mundo han tenido una fecha de inicio y una fecha de término. No hay imperio aquí en el mundo que haya durado mucho tiempo. Algunos duraron más tiempo, otros duraron poco tiempo, en fin. Entonces, este imperio sucedió lo mismo. Los motivos que originaron el fin del imperio sacro romano germánico, que es lo que hoy vamos a estudiar, ¿ya? Muy bien. Primeramente, nosotros habíamos... ¿Se acuerdan ustedes de esta clase? ¿Quiénes son estas personas que están aquí, orando de esta manera? Árabes. Los musulmanes. Los musulmanes, ¿no? O los árabes también los llaman, ¿no? Porque muchos musulmanes viven en Arabia Saudita, ¿no? Muy bien. Perfecto. Y ustedes después se acuerdan que yo había hablado, pues, que los musulmanes, que tienen como Dios a Alá y cuyo profeta es Mahoma, comenzaron a expandirse. Como dice aquí, los primeros árabes llegaron a Gibraltar, aquí, en lo que hoy es España, y en el año 711, y ocuparon toda la península ibérica. ¿Se acuerdan ustedes en una clase que yo les dije que España estuvo dominado por casi 800 años por los españoles, por los musulmanes, perdón? ¿Y se acuerdan que les dije que también que muchos de nuestros apellidos tienen origen musulmán? ¿Se acuerdan que les hablé eso? Sí, pero... Hay apellidos que terminan con Z. ¿Cuáles eran los apellidos? Muy bien. Terminan con Z. Muchos apellidos que terminan con Z tienen origen árabe. Los Márquez, los Díaz, los Rodríguez, los González, los... Bueno, González termina con S, ¿no? En fin, Ortiz, Ruiz, Pérez, en fin, son apellidos, pues, de origen musulmán. ¿Por qué? Porque los musulmanes vivieron, conquistaron y estuvieron en España por casi 800 años. Como vemos aquí en este mapa que está aquí, este mapa pertenece a España. Es que está pintado de color amarillo. Todas estas provincias fueron dominadas por los musulmanes. Aquí vivieron ellos. Entonces, cerca, cerca a España, hay un país que está al norte de España. ¿Cómo se llama este país? Al norte de España hay un país en Europa. A ver quién sabe. Al norte, al norte, ¿no? Mejor dicho, al nor-este. Al nor-este. ¿Cómo se llama este país? Es el país de Francia. ¿Ya? Francia. Muy bien. Entonces, díganme ustedes, chicos, ¿los franceses habrán estado con temor cuando los musulmanes vivían aquí por casi 800 años? ¿No habrán pensado ellos que en algún momento podían ser también invadidos por los musulmanes? Pues, pues, claro que sí. Los franceses estuvieron con mucho temor porque ya los musulmanes ya habían conquistado en aquel entonces el norte del continente de África. Aquí está, este es el continente de África. Ya habían conquistado muchas, muchas naciones en el cercano oriente. Esto es Asia, donde está, pues, Libia, donde está Irán, Irak actualmente, ¿no? Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, en fin, hasta Israel. Llegó a ser también conquistado por los musulmanes. Y también habían llegado ya a Europa. Entonces, los musulmanes comenzaron a expandirse. Entonces, a principios del siglo VIII, dice aquí, los cristianos, Europa, en Europa era cristiana, había muchos católicos, viven uno de sus momentos más comprometidos, la supervivencia de la fe dominante católica. Aquí vemos a los musulmanes, ¿no? Los musulmanes son personas, pues, que constantemente están en conflictos con sus países vecinos. Son personas muy, a ver, son personas, pues, que cuando alguien ataca a su doctrina, ellos, pues, prácticamente los pueden, los musulmanes pueden asesinar. En fin, entonces, en Europa comenzó a entrar un poco de pánico, un poco de miedo, porque los musulmanes, en fin, que ya comenzaron a expandirse por Europa. Y, ¿se acuerdan ustedes de este señor, Carlos Martel, que hablé en una clase anterior? ¿Se acuerdan de él? Sí. Muchos de ustedes me habían puesto que fue un mayordomo, ¿no?, en sus actividades, ¿no? Fue un mayordomo de la dinastía, ¿no? Así muchos me habían puesto. Este, pero yo había contestado también sus actividades diciendo de que les faltó agregar algo. ¿Qué fue lo que hizo Carlos Martel? No solamente, muy aparte de ser mayordomo, que yo escribí, que yo les contesté. A ver. ¿Alguien se acuerda? A ver, que participe, le voy a dar sus puntos. Detenido a los musulmanes. Con el jefe de una nueva nación. Pero, pero, voy a entrar por otro dispositivo. ¿Cómo dices? Voy a entrar por otro dispositivo, el que se le va a apagar. Uy, Dios mío. En este momento, pues, se ha bloqueado mi computadora por un promedio de... Se ha bloqueado y no puedo, no puedo habilitar. Van a tener que esperar 20 minutos o 30 minutos los que están a habilitar el otro equipo. ¿Ya? Se ha bloqueado. Entonces, esto pasó, muchachos. En el año 732, este señor Carlos Martel fue el que va a vencer a los árabes. ¿Ya? En una famosa batalla, la batalla de Poitiers. En esta batalla, pues, Francia se libera de ser invadido por los musulmanes. Entonces, como él, pues, llega a ser un vencedor, logra la victoria en aquella batalla, entonces, él va a fundar ahora la dinastía carolindia. Quiere decir que van a comenzar a gobernar sus hijos, sus nietos, en fin. Esa es la dinastía carolindia. En caso no tuviera hijos, sus sobrinos, su hermano, en fin. Esa es la dinastía carolindia. ¿Ya? Que comenzó a gobernar Francia allá en Europa. Entonces, a esto se le llama, pues, la dinastía carolindia. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Dice aquí. Esta es la batalla, esta famosa batalla de Poitiers, con la cual Carlos Martel vence a los musulmanes. Los vence. Los, prácticamente, pues, se liberan de ser invadidos por los musulmanes. Muy bien, entonces, en Europa, ya estamos aquí en Europa, la dinastía carolindia va a comenzar a gobernar en Francia y, poco a poco, pues, Francia comienza a expandirse, comienza a hacerse, comienza a convertirse en una nación muy poderosa y aparece el famoso imperio carolindio. ¿Ya? Y no se olviden, carolindio, pues, proviene de este señor Carlos Martel, ¿no? Él inicia esa dinastía. Y miren, Francia comienza a expandirse. A ver, ¿para dónde comienza a expandirse Francia? Hacia el sur, hacia el este, hacia el norte. A ver, participen ustedes. ¿Hacia el norte? Hacia el norte, muy bien. ¿Alguien más? Hacia el oriente. Hacia el oriente, muy bien. Felicito a los dos chicos que han participado. Muy bien. ¿Al noreste? Muy bien. Al noreste. ¿Se dan cuenta ustedes que este imperio carolindio empieza a expandirse por el norte, por el oriente y por el noreste? ¿Ven? Entonces comienza a crecer. Se hace, comienza a ganar muchos territorios. ¿Y qué pasaba en el sur? ¿Quién estaba aquí? Donde dice Islam. ¿Quién gobernaba aquí en España? Y los musulmanes. Los musulmanes. Aquí estaban los musulmanes todavía. Los musulmanes decían, por si acaso, dinastía carolindia, aquí ustedes no pasan. Esto nos pertenece. Si quieres expandirte, vete para el norte, vete para el este, vete para el noreste, pero aquí no. Entonces fue así como empezó a expandirse. Esto sucedió en Europa, pues, hace más de 1500 años, 1300 años. Pero como les vuelvo a decir, todos los imperios no duran mucho tiempo, van a llegar un tiempo de su final. ¿Ya? Y entonces, ¿qué dice aquí? Final del imperio carolingue. En el año 843 se va a firmar el Tratado de Verdun, dice aquí, que divide a ese poderoso imperio carolingue entre sus tres nietos. Están escuchando, ¿no? Ese imperio carolingue se va a dividir ahora entre sus tres nietos. Cada uno de estos nietos va a decir, yo quiero lo mío. El otro también dice, yo también quiero lo mío. El otro dice, bueno, para no estar peleándome con ustedes, también denme mi porción. ¿Se dan cuenta ustedes cómo eran los emperadores hace muchos años? Se dividían los imperios como quien corta una torta, ¿no? Cada quien quiere su pedazo, ¿no? Cada quien quiere su porción. Increíble, pero así era, así ha sucedido, pues, en Europa, ¿no? Y entonces, cuando finaliza este imperio carolingue, esto anuncia, entonces, la formación de nuevos países, países modernos en Europa Occidental. A ver, ayúdenme ustedes. Esto era el imperio carolingue. Esto que está de color, ¿qué color es esto? A ver, las chicas, ayúdenme. Rojo. ¿Ah? Un rosado bajito. Un color rosado bajito, dicen, ¿no? Ya, bueno, pues, este es un color verde y este es un color amarillo. Antes, todo esto... Anaranjado. Anaranjado, dice otro chico, dice, ¿no? Bueno, no, no parece anaranjado, no parece. Antes, estos tres sectores, era uno solo, ¿ya? Pero ahora no, ahora se divide entre tres. Entre sus tres nietos de un emperador, ¿no? Cada uno quiere lo suyo. Aquí están los nombres. ¿Y cuándo sucede eso? En el año 843. O sea, hace, más o menos, hace 1200 años. ¿Ya? Entonces, se divide el imperio. Aquí está. Ahora, esto que está pintado de color amarillo, miren, chicos. A ver, Bianca, léelo, por favor. ¿Cómo se llama el de color amarillo? Bueno, aquí está. El reino de Luis, el germánico. El reino de Luis, el fuerte. El reino de Luis, el germánico. El germánico. Ahí está. Solamente lo que está... Sí, Florianca. Profesor. Sí. Dice este, Leonardo Sollón, que lo deja entrar. Ya, muy bien. Es que este, se ha bloqueado esto. Se ha bloqueado. Se ha bloqueado. Va a tener que esperar unos minutos. Se ha bloqueado la máquina. Muy bien, sigamos. Aquí está. Aquí nuevamente vemos. Aquí nuevamente estamos viendo. Cómo está dividido. Ahora. A ver, perdón. Acuérdense. O sea, este, esta, esta porción le pertenece a Luis, el germánico. ¿Ya? Y miren las provincias que había en este sector que le pertenecían a Luis, el germánico. Austracia. De ahí proviene el nombre de Austria. Alemania. De ahí proviene el nombre de Alemania. Baviera, en fin. Y así. Entonces, esto le pertenece a Luis, el germánico. Aquí está. Aquí vemos los, las ciudades más importantes de Luis, el germánico. Pero sucede algo. En el año 962, pasa más o menos 100 años. Esto que está de color verde. Ahora va ya va a querer adoptar otro nombre. Va a querer, va a tomar ya, va a dar inicio a un nuevo imperio. Este sector va a llamarse ahora el imperio romano germánico. Esto que está, lo que era antes la Francia oriental, lo que era antes el imperio carolingio. Ahora esto que está de verde va a llamarse el imperio romano germánico. Y como ustedes saben, todo imperio siempre quiere expandirse. Miren, acuérdense esto. En un principio, esto que está de color verde, era este sector nomás. Pero ahora esto va a querer expandirse. Entonces, ahora va a adoptar otro nombre. Ahora se va a llamar el imperio romano germánico. A ver, hay siete chicos que quieren entrar. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Voy a tener que, voy a tener que apagar la máquina y volver, volverlo a prender. Porque se ha bloqueado esta máquina. Y todos ustedes, atentos, todos ustedes se vuelven a conectar. Voy a, espérenme dos minutos. Voy a apagar la máquina y lo voy a volver a lanzar. A ver, por favor. Porque hay seis chicos, siete chicos que quieren entrar. Vamos a ver.